Bueno chicos, ahora sí, reaccionando a la temporada número 3 Bueno, a la temporada que nos han pausado más de mil años O sea, ya creo que ya me estaba haciendo viejo Y viendo que Aquaman, que esto, que el otro Lo veía más asequible Yo no me iba a imaginar que iban a poner a Bob Esponja O sea, era lo mínimo que iba a pasar O sea, para mí Aquaman está muy bien O sea, no sé ustedes, está muy bien Pero lo que no está muy bien es lo que han atrasado las temporadas más de 100 años Y eso sí que me dolió O sea, pucha Tanto hype que tuve para el evento Para que no me deje entrar A ver, vamos a ver con qué me sorprende Fortnite Vamos a ver con qué me sorprende Fortnite Dale, todas las temporadas me he sorprendido con algo Bueno, con la decepción de algunas Vamos a ver el trailer, hay que respetar Uhhh, la morro Esto es Fortnite, esto es Fortnite, muchachos Le acabó al Brutus Aquaman Mi querido amigo 51, ¿cómo es Agustín? 51 ¿Qué va a ser mi amigo? Parece que no van a sacar los aviones Por lo que veo Y la renegada Esto será un guiño que van a sacar en la tienda la renegada Y lo van a poner con ese modo a los que lo compraron desde el principio ¿O cómo será? Fula Fornite, capítulo 2, temporada 3 Pase de batalla Vamos a reaccionar al pase de batalla Bienvenidos a las olas Y a vuestra propia fortilla Aquí podéis desbloquear desafíos Y comprar el pase de batalla Para reclutar a esta incansable cuadrilla de trotamundos Este pequeño polizón es git Oh, qué rápido crece Me he invitado a Aquaman Y me ha dicho que sí También le pregunté si podía ponerse una camiseta Y me dijo que no Y esta es Jules Ingeniera jefa Junto a sus increíbles creaciones Explorad la fortilla para conocer a los miembros de la tripulación Y no os perdáis a la aguantos de soledad Uh, esa skin está buena, está buena Con el pase de batalla podréis diseñar vuestra propia versión Al final de la temporada no habrá ninguno como el vuestro A lo largo de la aventura encontraréis maneras de desplazarse Y zonas que descubrirán Los tiburones van a ser una forma de moverse en el agua, ¿no? Así que, haceos con el pase de batalla Desbloquea a vuestro equipo de trotamundos Empezad a diseñar vuestro paraguas personalizado Conseguid 1500 pavos y mucho más ¿Por qué estoy esperando camaradas? Sumergíos en la aventura Ahora sí Para mí Está muy bien Bueno, aquí como no somos millonarios Vamos a comprar el de 280 nomás No, el de 280 Soy un... Soy un tonto O sea, vamos al de 950 Porque es lo único que me alcanza A la una, a las dos y a las tres A ver El pase de batalla es nuestro muchachos A ver De plano Me llega este skin Que bueno, está chévere, está buena Y este skin Que parece que sí la voy a ocupar bastante Está muy otaku, está muy otaku para mí Vamos a ir viendo las cosas A ver Aquí está esa chica así 100 pavitos Que sin estos pavitos Nunca podría pasar la temporada O sea, yo en todo el juego Este he metido solo 10 dólares Nada más O sea, 10 dólares Y no he metido ni un centavo más Yo no soy el que gasta En cada cosa que sale en la tienda Porque lo veo innecesario O sea, ya con mis skins Ya estoy feliz Vamos a ver esto Un paraguas Está muy bien Una mochila También está muy bien O sea, no le veo nada mal A ver Esto Un a la delta Bien Este no es el mismo que está acá What? Creo que es el mismo Y el queridísimo Único No, este no es acuerdan Este Este es Tifu Versión Barbón Sigamos pasando Buenísima Buenísima Ese baile está buenísimo A ver esto Está muy bueno Está muy bueno Muy orientado a la temporada Que es como Eso de aire Para poderse meter debajo del agua Un oxígeno sería lo que estaba al lado A ver esto Más pavitos Mucho Bueno Sí, muchas gracias Epic Games A ver esto A ver Uno de esos Parece que es Deadpool No Quién también será Yo diría Deadpool El gato Ese no sé cómo Mierda Siempre el gato Miausculos Y el Tifu Esto A ver Vamos a ver el baile Gratis Ojo gratis Bueno Bueno Está muy bien Pasé de gratis Está muy bien Nos recuerdan a las grietas Las grietas de la temporada 5 Era una locura Era una locura A ver este skin de aquí Este skin de aquí Tal vez lo ocupe Si es que hay algo Con la que pueda Rediseñarla Como quien digo A ver aquí Este está buenísimo Ni suena O sea Estos para caídas Que no suenan Son 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 Lo mejor Que Esto de aquí A ver Bueno Si lo ocuparía Y lo voy a ocupar A ver este baile De aquí Bueno El baile Bueno Y nuevamente La misma Pendejada Creo que Creo que Cada uno Cada uno de estos Van a dar un palo Más arriba Van a dar la cosita Esa O que mierda Porque yo veo lo mismo Y a la skin Que generalmente No lo ocuparía Pero por ser miúsculos En versión bebé Lo voy a ocupar Lo voy a ocupar Porque lo voy a ocupar Esto de aquí Que es gratis Está muy buena La mochila Para ponerlo Alguna skin Femenina Está de look Siempre ha visto Más Que últimamente Muchas gracias Fortnite Que gracias Puse 10 dólares Y me he comprado Hasta cosas En la tienda Así que Soy un crack Yo digo Que este juego De Fortnite Tranquilamente Solo vale 10 dólares Nada más O sea No hace falta Ponerle más Pero como aquí Los de Fortnite Se encargan De poner skins Así de lujo Por ejemplo Cuando salga La skin De TheGrefg O sea Yo no sé De donde Mierda Voy a sacar plata Pero tengo que comprarme Esa skin O sea Tengo que comprarme Esa skin No sé por qué O sea Ponen tanto High Para el skin De TheGrefg Y va a salir Dentro de 10.000 años Así que Bueno Ojalá salga Alguna vez Y otra vez El mismo paracaídas Yo creo que es así Porque miren Cada vez que Aparece este paracaídas Aparece señalado Un poco de blanco La parte que va a aparecer O no sé O seré solo yo Que estoy pensando Eso no sé O ver esto Esta mochila Que apareció En las filtraciones Ha sido mochila Yo que pensaba Que algunos decían Que era algún explosivo Alguna cosa Pero no Ha sido una mochila Así nomás Bueno Si lo ocuparía O sea Todas las skins de mujer Yo creo que si las ocuparía O sea No lo sé Esto de aquí Está muy buena Para las skins otakus Aunque yo no sé otaku Yo soy una mierda Yo dejé de jugar Cinco meses Y recién estoy jugando Un mes Después de que me retiré De este juego O sea No sé Se sentía una banda O sea No sé Está lloviendo Así que Ole moly Es cuando me cabreo Con alguien Está muy bueno Estos tipos de bailes Son buenísimos Porque sacan una buena risa Cuando están con los amigos O algo Y otra vez el mismo Paracaídas Creo que ya fue No tiene ideas O bueno Capaz que me cayó la boca Y sea algo bien épico A ver Vamos por acá Chila del pase 100 O sea Son dos skins del pase 100 O sea Eso también está demasiado buena Este skin de aquí Que la voy a ocupar 100% Porque si se ve medio otaku O sea Se ve todo Aunque yo sea una mierda jugando Pero se ve otaku Y así la gente me tiene miedo Y se larga Y ya no se viene a pelear Como O sea Si es que yo me voy con la skin noob La gente viene a matarme a mi Como si fuera El único jugador de la partida Y bueno Ahora sí Con la última skin Atatatan 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 Esta es la nueva interfaz Que me has quedado sorprendido También Está muy buena Está muy buena Y bueno Y él Y el afuamando Que parece Que será el traje Que haya como desbloquear De alguna manera Algo A ver la tienda De objetos Lo mismo que estaba así que está muy bien bueno chicos aquí para finalizar el video les pido nuevamente que se suscriban al canal que se les agradecería un montón bueno mi próximo video les digo desde ya que va a ser como se siente jugar después de 5 meses o sea para mi tocar un poquito mi sensibilidad era como moverse 2000 metros era una jodida cosa así que chicos por favor suscríbanse a mi canal o sea si eres uno de los pocos que está viendo este video apóyame con tu like tu suscripción que se te agradece un montonazo o algún comentario que tú me sugieras o algo o sea se te agradecería un montón así que bueno sin más que decir hasta la siguiente chao chao